Con esta canción no es que quiera criticarles a las mujeres porque ellas se respetan Pero si existen en este mundo traidor, muchas de ellas que no aprecian su belleza Con esta canción no es que quiera criticarles a las mujeres porque ellas se respetan Pero si existen en este mundo traidor, muchas de ellas que no aprecian su belleza Porque a algunas les parece muy bonito salir con los gomelitos los sábados a la fiesta Vivir borracha tomando ron y cerveza y se están perjudicando pero nunca se dan cuenta A esa mujer le dicen la bicicleta, esto hay que analizarlo pero con mucha paciencia Porque será, mis amigos me comentan, será que corre bastante o con aire se alimenta Voy a bombearle para que quede repleta, dejará la brincadera y dura unos meses quieta Florio Rodríguez la montó y le dio una vuelta, dijo que en la dirección había botado una tuerca Por eso es que es loca y anda media tatareta, hay que asentarle la mano para que camine derecha Ayer me dijo el dueño de la discoteca que se le montan de a dos y rumbo a una residencia Y ella es feliz de que hagan fila en la puerta, porque si es que no la montan entonces vive reseca Música La bicicleta no tiene frenos ni dueños, por eso es que todo el mundo la trepa Los ancianitos la miran y no se montan, y la acarician y con eso se contentan La bicicleta no tiene frenos ni dueños, por eso es que todo el mundo la trepa Los ancianitos la miran y no se montan, y la acarician y con eso se contentan Ayer la vi recostada de una esquina, al frente de una cantina, la cargaba algo chocuenza Eso es verdad, donde quiera la recuestan, Héctor Flores la cargaba y la mujer se dio cuenta Y ella le dijo, camarita venga acá, usted me va a decir ya, quién es el que se la presta Ella es de cambio y de buena resistencia, aquel que quiera montarla, ande con las pilas puestas Con protectores, cubriéndose la cabeza, porque al meterle los cambios, ella sale muy violenta Me la prestarán, de las guamas a planeta, eso se gasta una hora, en carro o motocicleta Yo me gastaría, una semana completa, porque no dejo mogote, donde esa bicha no meta Ella es peligrosa, muchos hombres la persiguen, por eso siempre les digo, pilas con la bicicleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!